Hola a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de The Walking Dead, la primera temporada o The First Season. Muy bien gente, recordad que el capítulo pasado tuve un pequeño problema que tuve que dejar el capítulo justamente aquí y de hecho tuve que volver a pasármelo desde el último punto de guardado, que por cierto el último punto de guardado fue casi a la mitad del capítulo, fue bastante, pero bueno no importa gente, bueno vamos a coger este destornillador, una multi herramientas, herramienta múltiple, eso será útil. Ok gente, lo coges por favor Lee, ah una cosa importante gente, es que como podéis ver le subí todo el brillo a la pantalla y cambié un poquito más la posición de la pantalla para que se viera mejor, para que ya no esté titiliando esa lucecito un poco molesta, no sé si es que así se ve bien, el problema es que si yo ponía la pantalla así es que quizás los subtítulos se vean muy blancos o quizás ni siquiera se puedan leer, así que bueno eso lo podéis dejar en los comentarios, pero para mí se ve bien y bueno vamos a seguir jugando ¿vale? ¿Qué más había por aquí? Vale gente, voy a ir directamente a lo que hay que hacer, estuve viendo un poquito en YouTube para ver que había que hacer, traté de no spoilearme y no, no me spoileé, pero lo único que me spoileé era lo que teníamos que hacer y era esto. Teníamos que venir acá, luego acá. Vale. Ahí está. Y luego teníamos que utilizar esta cosa, esta... Ah, pero es que soy idiota, hay que apagarla. Aquí es donde se apaga gente, claro. Tiene sentido, tiene toda la lógica del mundo. Tiene toda la lógica y toda la razón del mundo. Que nadie te vea, Lee. Que nadie te vea. Ahí está, ya debe estar bien. Vale, vale, vale. Ahora sí es mi oportunidad de poder ir a ver qué es lo que esconden estos locos. Locos. Y loca. O sea, me refiero a la esposa. A la esposa, a la mamá. No sé por qué le dije esposa, me imagino que por lo que estaba con Larry. Que por cierto, debería ir a preguntar qué es lo que ocurre. Pero gente, quiero seguir avanzando. Siento que estoy yendo muy muy lento en el juego. Y no quiero aburrirlos, así que quiero ir avanzando cada vez más y más. Ok, vamos a ir directamente aquí, ¿vale? Se ve muy muy clara la pantalla. ¿Qué pasó? ¿Algo sanó? Ah, vale, es hora de comer. Esta parte sí la vi un poco, pero no... Ok, ok, ok. Ok, gente, vamos a utilizar esto. Usa... Vale. Madre mía. Estoy un poquito agotado, gente. Esto lo estoy grabando muy de noche. Así que vamos ahí. Vamos a meterle todos los ánimos y las ganas a este vídeo. Denle un me gustazo. Comenten algo que os parezca interesante. Para que me leven los ánimos y seguir trayendo The Walking Dead. Que por cierto, una cosa un poco... Bueno, no. Iba a decir algo con respecto a la serie de Spider-Man. Pero... Es mejor decirlo en la serie de Spider-Man. Aquí no. Aquí no tiene mucho sentido decirlo. Uy, vamos a ver qué hay detrás de esta puerta. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Comen carne humana! ¿No escuchaste la campana? ¡Uf! Hora de cenar. ¿Qué demonios es esto? Tiene sentido, la verdad. Tiene sentido. Y te bajas así nomás. O sea... ¿En verdad le creíste eso? ¿No será que estarán comiendo carne humana al estilo... The Letterface, el masacre en Texas, el origen? ¿Eso es... Era una pistola, según lo que vi? No vi bien, gente. No necesito un hueso. ¿Dónde está mamá? Ahora no te preocupes. Ya he tenido comida. Solo dejadlo ir. Gente, no, no estáis viendo muy bien. El baño está justo en la sala. Y asegúrate de ir debajo de tus naves. Ya has estado jugando en la tierra todo el día. Vale, ya le bajé un poquito más la... Es que se está desconfigur... Bueno, no... Se está... Veo que las... La... El brillo... Se distorsiona un poquito. Ya la bajé un poquito... Le incliné un poquito más la pantalla para que no se distorsione. Si no, no vais a poder saber lo que están diciendo. Si no, ya no es culpa. Vamos a ver quién es este. Espérense un momento que mis ojos... Tengo que prepararlos. He estado todo... Todo el día aquí en la computadora. Ah, es agotador. Dice... Observar fotografía... Fotografía de Brenda. Terry. ¿Quién rayos es Terry? Aquí hay más cosas de la lechería. Así parece. El feo de baseball. Diploma universitario. Vale. Son... Tienen... Son gente profesional. Profesional en que... En masacrar gente. No, no, espérate. Todavía no quiero que subas. Primero... Vamos a revisar todo bien. ¿Qué es esto? Imagino que donde guardan las... Los botiquines, las medicinas... Crema de afeitar. Sí, yo también. De hecho, ahorita estoy un poco barbón y necesito afeitarme. No hay nada más. ¿En serio? Espérate. Voy a revisar bien. Creo que se podía coger esto. Caja. Gasas. Vale. No hay nada más que... No hay nada más que ver aquí. No puedo usar el grifo. Hay algo que puedo usar por aquí. El baño. El destapa inodoros. Un mosquito por acá, por la habitación. Vamos a ir a ver qué hay arriba. Espero que nadie me sorprenda. Solo que me parece muy curioso. Esto da... Esto se pone cada vez más y más intenso. Cuidado. No hagas ruido, Lee. De hecho, me voy a quitar... Espérense. Me voy a quitar el audífono izquierdo porque no alcanzo a... Quiero... Quiero escuchar bien. Quiero disfrutar también del sonido. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Abrir... Puerta del clóset. Veamos qué hay aquí. Hay un mogollón de cosas aquí. Cable. ¿A dónde ves ese cable? Qué asco. ¿Qué es esto? Parece que hay un montón de gastos médicos aquí. Pero yo tenía dos... Dos intravenenosos. Solución salina. Tienen los padres que necesitan con este tipo de cosas. Para dormir a sus víctimas. No lo sé. Algo me dice que esta gente hace lo que estoy diciendo. No, no, no estoy seguro, gente. No lo sé. Tienen mucho moho. Tienen mucho moho. Tal vez que alguien necesitaba algún primer aid recién. Tal vez que alguien necesitaba algún primer aid recién. Tiene mucho moho. Tiene mucho moho. para traerlos a la vida si mal no re bueno no traerlos a la vida pero si si tienen algún para reanimarlos es la palabra hay algo atrás puedo cerrar esta puerta espérate que todavía puedo seguir viendo pero espérate como salgo de aquí a vale con el clic derecho pero espérate cierra la puerta no 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 a ver amigo lee a dónde vamos a ir por acá no se puede hacer nada bueno la puerta de habitación y por acá no hay nada más acá hay otra puerta pero no me deja ir este lugar me recuerda un poco a cuando estuvimos con misión en su en su videojuego y teníamos que salvar a bueno hubo incendio teníamos que salvar a los niños es casi el final así que pero igual no tiene no es un expo yo no lo considero un spoiler libros sobre agricultura libros de cocina nada extraño pero mira que ahí hay algo está hay algo brillante y espérate primero voy a revisar todo y luego voy a ver que aquí hay y tormenta en estos momentos como que no pegaré donde demonios está marques eso ya me está pero eso ya me preocupó vale vale no había leído tan poco muy bien lo de mark o sea alguien alguien estaba haciendo curado y obviamente era marques o lo que no me acordaba se suponía que debería estar aquí pero ya no está esto está raro gente está muy raro primero manchas manchas de sangre y obviamente lee de sangre esto está muy raro gente muy raro no hagas ruido lee bueno pero igual estas personas son demasiado despistadas uno de esos tipos se acaba de dar cuenta de que lee acaba de abrir esa puerta o sea un desconocido abre una puerta que tú que tú que tú le dices no abras esa puerta y el tipo lo raro es que el tipo se lo tomó los dos se lo tomaron tan tranquilamente y me parece raro o sea no le da miedo que descubramos su secreto porque todo esto ya me está de bien o sea de todo esto ya está diciendo a gritos somos hacemos atrocidades no les da miedo que yo los delate no lo sé veamos que hay detrás de la puerta vamos a ver el misterio misterioso oh my god está sin pierna quite no está sin está el torso para arriba las dos piernas le cortaron no coman la chuta ya todos están comiendo pero anda corre grita dile no coman la mesa clement hay corre 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 antes de que me mate no llega que me caigo que me caigo que me caigo que me caigo no tengo que aplastar algo no clement hay no no comas eso mar que estás sin piernas me gusta me gusta me gusta me gusta ¡Dios mío! ¡Uf! Cuidado que el tipo tenía una pistola atrás. Yo lo sabía. Esto es tipo The Letterface. Masacre en Texas. Sí. Demasiado. Uf, se puso... Sí, estoy siendo muy directo, pero... Vamos a morir, de alguna manera o de alguna manera. Como ustedes. Kenny, ¡get tu arma! ¡Kenny, no! ¡Nos no va a ir a cualquier lugar! ¡No! Tenemos muchas cosas de uso para ustedes, justo aquí. Ay, no, ya nos capturaron, ya nos secuestraron. ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Esta p***! ¡Esta p***! ¡Puede tus armas abajo! ¡Nos estamos caminando de aquí! ¡No te vas a ir a mi f*** familia! ¡No quiero morir! ¡Mamá! ¿Qué me empecé? No sé qué hacer. No sé qué... ¡No! Deja a Vic Clemente ahí. ¡Suéltala! ¡Esta p***! ¡Esta p***! ¡Esta p***! Cuidado, te disparan Lee, porque si no... Fin del juego. ¿Y ese ruido? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, madre mía! Bueno, gente, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con Lee? Este tipo de cosas me gustan. Esto se puso muy interesante. Muy, muy interesante. ¡Lily acaba de llegar a su límite de cordura! ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está la familia de Kenny? ¡Lily acaba de llegar a una persona! ¡Pero no lo hiciste! ¡No! ¡El resto de nosotros no lo hiciste, p***! ¡Si no hubieras tirado tus pies! ¡Vale, papá! ¡Ahora no es la hora! ¿Qué? ¡No! ¡Ah! Quería preguntar qué había pasado. Bendito pulso. ¡Lily, los psicos han caído en la noche! ¡Ahora! ¡Si ellos así tocan a mi familia, ¡sé mataré a esos espacios! ¡Padá! ¡Por favor, pará! ¡Pobres todos! ¡Es el que nos trae aquí! ¡¿Vale, todos os c*** la p***? ¡Estoy asco! ¡No me! ¡Es va a ser ok! ¡Vamos a encontrar un camino fuera de aquí! ¿Dónde estamos? Obviamente estamos en alguna parte, me imagino, subterránea. Hablemos primero con Clementine, ¿vale? ¡No te dices! ¡Vamos a encontrar un camino fuera de aquí! ¡Sí! ¿Puedo ayudar? ¡Sure, honey! ¡Tienes tus ojos abiertos para escrofos o paneles expuestos! ¡Algo que podamos dar un camino para abrir un pasaje fuera de aquí! Acabo de ver un conducto de ventilación. Ah, no, perdón. Era un aire acondicionado. Nos tienen aquí como carne fresca, como carne puesta al congelador. ¡Selegares! Perdón, ¡salegares! Sí, no creo. Todo esto debe estar muy bien asegurado. Es muy difícil salir de este tipo de situaciones, gente. Me lo imagino yo, de tanta experiencia en videojuegos. Ok, acaban de lanzar... ¿O son disparos o unos torpedos o unos fuegos pirotécnicos por acá, por mi casa? No creo que sean disparos. Este sitio es muy seguro. Aunque uno nunca sabe. ¿Pero qué? ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Se murió! ¡No! ¡Papá, vengan! ¡Papá! ¡Oh, Dios! ¡He parado de respirar! Creo que ha tenido un ataque de corazón. ¡Dios! ¿Está muerto? ¡No es muerto! ¡Alguien, me ayúdame! ¡Far! Si es muerto... ¡No es muerto! ¡No! Think about it. You saw that poor bastard at the motel. How fast he turned. What are you saying? Lily, I'm sorry. I truly, truly am. But in a few minutes, we're going to be stuck in a locked room with a 6'4", 300-pound, seriously pissed-off dead guy. Fuck you! We can bring him back. Leave! We mourn him later. But right now, we have to keep him from coming back. No! God damn it, Kenny. He is not dead. Yo sé. Sí. No sé por qué, pero mi instinto me dice que tengo que salvarlo. Es verdad. ¿De qué voy a hacer aquí? Voy a ayudarlo. Voy a ayudarlo. Para mí que igual se va a morir, eh. Espérate. Keep checking his pulse. ¿Estás stupid? ¡He's going to turn! ¡Estás putting all of us at risk, you son of a bitch! ¡Estás fucking worthless, Lee! Espérate. ¡Ah! Ya voy a explicar por qué lo quería ayudar. ¡Pero tampoco para matar a... Sé que se lo merecía, pero no lo sé! ¡No, no lo sé! Uf, pobre Clementine. Ver semejante atrocidad. ¿Está terminado? Sí, por ahora. Parece que sí. Así es. Lo siento, Clem. Sí, por favor. Necesita ser fuerte. Un lugar seguro. No quiero decirle lo del walkie-talkie porque veo que eso es una fantasía que no se va a cumplir. Obvio que sí. Obvio que vamos a salir. Si no, no habría The Walking Dead 2. Digo, The Walking Dead la segunda temporada. Bueno, ¿qué quería decir con respecto a lo que acaba de pasar? Pues, ¿por qué escogí salvar a Lily? Pues, porque en el inicio de este episodio, o en el avance, si mal no recuerdo, en el avance que nos dieron al final del episodio pasado, Lily aparecía que... Bueno, Kenny y Lily aparecía que se estaban peleando con nosotros, pero Lily decía Nunca te preocupaste de mi padre, no sé qué, no sé cuánto. Y por esa razón me dije, mejor ayudemos a Lily para que no pase, no se enoje tanto. Y además, yo sé que el tipo es un... Ya saben qué, un hijo de... Ya saben qué. Pero quería probar, de hecho quería seguir probando qué pasaba si yo igual seguía siendo buena persona con este tipo. Quizás podía cambiar, pero al parecer... O sea, lo intenté reanimar, lo intenté revivir para que si revivía, ahí decir, bueno, este ya, gracias Lily, y así podía cambiar un poco más. O Lily también cambiara un poco más. Pero bueno, el tipo ya está muerto, así que ya no va a cambiar, va a estar ahí. Voy a hablar con Lily primero, ¿vale? Vamos a ver si es que nos insulta, si es que está enojada. Estoy aún vivo. Estoy aún vivo. Es que... Tío, ¿qué le pasa al... ¿Qué le pasa a este mouse que no... no me coge? ¿Puedo hablar otra vez? Ok, ok. Vamos a hablar contigo, Larry, aunque parece que no tienes muchas ganas de hablar, ¿eh? En fin, ya nos libramos de un gruñón. Siempre hay que ver el lado positivo, el lado positivo es que nos libramos de un tipo que nos estaba haciendo la vida imposible. Bueno, ahora sí, ya nadie conoce mi secreto de que soy un asesino, así que, bueno. Vamos a hablar contigo, Kenny. Kenny, lo siento. No quiero escucharlo, Lee. ¿Crees que me gustaba hacer lo que hice? Soy el hombre que no podía esperar a ver a la familia ser colocado. Pero si queremos sobrevivir esta mierda, tenemos que tener las bolsas para hacer la cosa difícil. O al menos uno de nosotros tiene típico. Tenemos que trabajar en equipo para salir de aquí. Vamos a sobrevivir esta mierda, tenemos que trabajar juntos. En parte, yo le doy la razón. Desde mi punto de vista, yo le doy la razón en parte a Kenny. Es que es muy lógico. Bueno, todo aquí ya... Esto está acá. No puedo hacer nada por aquí. Clem. Madre mía. Pobre Clem. Va a crecer con traumas. A ver, gente. ¿Puedo hacer algo? Ya quiero avanzar, eh. Quiero avanzar. Ah, vale, el aire acondicionado. Un conducto de ventilación. Vale, yo tenía la razón. Sí hay conducto de ventilación. Claro. Y ahora, ¿quién tiene una moneda? ¿O cómo le hacemos? Bueno, gente. Vamos a ver qué tal. Porque se está poniendo muy, muy interesante la cosa. ¿Qué dices aquí, Lee? Sí. Era lo lógico. Que no iba a salir así. Bueno, vamos a buscar algo que nos pueda ayudar, eh. ¿Pero qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser, gente? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Que a lo mejor lo tiene o Larry, o Lily, o alguien. Voy a volver a hablar con todos. Necesitamos un destornillador, amiga Lily. Pero, ¿cómo le vas a decir la de Larry, si el otro está muerto? No necesito. Lo necesitamos, amiga. Lo necesitamos. A ver, vamos a investigar qué tiene Larry en sus bolsillos. Vamos a interactuar con Larry. Uf. ¿Para qué tiene monedas para coleccionar? Porque en este apocalipsis ya no le servirían. A ver, puede ser aquí o puede ser acá. Los dos son bolsillos, ¿verdad? Vamos a... Espérate, por acá también puede ser. Tiene una bolsa. Vamos a ver qué tiene en la bolsa. Uf, esto debe ser muy incómodo hacerlo frente a Lily. ¿Dónde dejaste la, 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 la... Bueno, no importa. Vamos a seguir buscando. Un anillo. Pero podría ser... Bueno, no sé si sirva. Ya no podemos revisar por acá, así que solamente nos queda esto. Y una de 10. Ok. Ok, gente. Vamos a intentarlo. Desatornillar los tornillos. Qué inteligente. ¿Dónde están? Acá. Utiliza esto. Realmente una moneda podría ser tenerla... O sea, de poder se puede, pero debe ser muy complicado. Sí, es verdad. Hay que apurarnos porque luego vienen estos señores. Sí. Si nos ven aquí ya no tenemos... Ya no podemos hacer nada. Espero que no se hayan comido a Doc ni a... Ni a Katcha. Pobre Marks. Parece un buen tipo. Clementine cabe. Clementine. Ahora es tu oportunidad. Quita, mosquito. ¿Crees que puedes hacer esto? Sí, pero... No hay más. No grites y ahí ves alguna araña o algo, por favor. O algún ratón. Eso... Tienes que ser fuerte. Tienes que ser valiente, Clementine. Uf. Vamos, 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 Clementine. Algo suena. Es Clementine. Pensaba que era... Que estaban viniendo los malos. No. Qué tensión, gente. Qué tensión. Qué va a pasar. Ay, bien, Clementine. Hay un hombre afuera. ¿Qué? 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 ¿Y ahora qué le picó? Por tomar... Por no apoyarlo en la decisión, ahora... Simplemente actúa así. Sí. Lili, si te quedas aquí, te van a masacrar. Ok. Estamos bien. ¿De acuerdo? No me digas eso. Eso me recuerda a algo... Un amigo una vez me dijo eso y nunca estuvieron bien las cosas. No te creo, amiga. Pobre Clementine, tan chiquita y ya viendo muerte, violencia. Madre mía. Ni la televisión americana te presenta tantas cosas crueles. ¿Qué pasó, Kenny? Al parecer, sí era gente muerta. Gente de verdad. Uf, mira todo eso. Con eso se alimentan. Comen... Sí. Comen carne humana. Ok, gente. A ver, vamos a ver qué hay. Tomar gancho para paja. Ay, perdón, gente. Acabo de cenar ahorita y un poquito de hipo. Hay una puerta aquí. Ah, vale. Ahí es donde están escondidas. Hay algo más por aquí que pueda coger. ¿Qué es eso? The Matter of the Matter. Vale, es como... La anatomía de las vacas. Vale, pero no tienen anatomía. De los humanos. Bueno, no importa. ¿Por qué se ve tan mal? Vale, ya mejoré un poquito la imagen. Observamos la sangre. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Mira la cantidad de sangre. ¿Hacia dónde apunta esa sangre? Hacia ningún lado, parece. Apunta a algún lado de por aquí, pero no te indica dónde. ¿Esto qué es? Una hoz. Vale, toma la hoz. La hoz de puro hueso. Ah, que puedes cambiar. Vale, yo creo que es mejor la hoz. Me gusta más la hoz. A ver, vamos a ver qué más hay por aquí. Espérate, aquí hay algo. Estos son corazones humanos. O hígados intestinos humanos. Verlo a esto aquí y en las películas es una cosa, pero verlo en vida real debe ser. Te has de vomitar encima. Cierra para ingletes. Madre mía, ¿cómo? Uf, pobrecitos. Ah, ahora entiendo por qué gritó Clemente. Claro, bese... Me da cosita. ¿Qué es esto? No puedo hacer nada por aquí. ¿Qué hay aquí? Una radio. Ah, no, es un taser. No, no, me quedo con el taser. Me quedo con el taser. Uf, vamos a electrocutar a gente. Gente, vamos a electrocutar a gente. Esto sí me gusta. Eso sonó muy... Muy psicópata de mi parte. Ah, estoy viendo en el mismo lado. O sea, ya me refiero a que ya vi esto. ¿Qué llega? Dios, aquí es donde masacran gente. Sí, ya me cuéntale. Ok, ok, ok. Ahora sí vamos contigo, Larry. No, espérate. Kenny está enojadísimo conmigo. Ya le da igual lo que yo diga. Bueno, vamos a acompañar a Kenny. No vamos a dejar que vaya solo. Pero dale con el taser, amigo. Dale con el taser, agarra su rifle y se acaba la historia. Yo le voy a dar con el taser. No puedo meterme... Algo están diciendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Madre mía, estos hablan como unos... ¿Qué hago? Vale, eh... Acaba de coger algo, no vi bien qué fue lo que cogió. Vale, a través de las grietas, espérate un momento, déjame ver. Ay, la alergia. Los derribaremos juntos, me parece algo lógico. Ok, ok, ok. Ok. Vamos a ver, vamos a ver, gente. Agarra. Muerto, gente. Perdón, es que otra vez... Vale, 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 vale. ¿Dónde está el... Agarra esto, agarra esto. Eso. Es que no veía dónde estaba el puntero. Agarra, agarra. No, gente, me van a matar. Bien, toma tu taser. ¿Tenías algo? Ay, gracias, Lili. Por fin llegó. Toma. Tienen trampas para osos. Por si acaso nos escapábamos. Muy bien, ahora agarremos a ese como rey y hagamos un intercambio para que nos vayamos de esta gente. Lili, vigila a este tipo. Kenny y yo vamos a salvar a la familia de... Aunque cuidado, que le pueden disparar también. Está en pleno campo abierto y le pueden disparar. Sí, lo entiendo, pero no es lo correcto. Mejor trato. No. ¿Hay otra opción? Ah, vale, para amagar. No lo harás. No, yo no soy así, no soy un asesino. Ay, bueno, al menos aquí está Galle. Realmente recordará que no lo mataste. Bueno, al menos ya está equipada Lili. Ya, ya se quitó el luto de encima. Ahora sí, gente, vamos a ver qué va a pasar. Está muy, muy interesante esta parte. Me está encantando. Esta parte me está encantando, gente. Vale, vamos a ayudar a Kenny. Qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, gente. Uy. Y lo más interesante, lo más intenso es que se puso con tormenta, con lluvia y tormenta. Eso es lo más interesante de todo. Y ahora, ¿dónde estará Kenny? ¿Lo habrán capturado? Uy, esto ya parece de película de terror, gente. Me gusta. Me gusta, me gusta, me encanta, me fascina. ¿Y eso? Alguien está apuntando con una... Espérate un momento. Yo eso es lo que me acabo de preguntar. ¿De dónde viene? Cuidadito. ¿Quién está allá? Ah, Doc. Nuestro salvador. Doc, eres un héroe. Código Morse. Casi me matas. ¿Por qué se tardaron? Bueno, igual, esta gente está loca. Necesitamos ayuda. Necesitamos tu ayuda. Oh, Dios, ¿qué ha pasado? Larry está muerto. Ellos cortaron los dedos de Mark y trataron de alimentarlos a nosotros. ¡Chance, esto es lo que está malo! Sí. Los dos tienen que estar en la casa. Y no sé dónde está el puto Kenny. Bien, estamos en la casa. No, si nos destruimos la casa, causarán una panica. Los dos intentos encontrar un camino hacia la parte. Voy a ir a la frente. ¿Tienes lo? Vamos, aquí. ¿Estás seguro? Sí. No. Sí. Bueno. Al menos ya tenemos apoyo. En serio, qué alegría ver a Doc. Me cae bien, Doc. Gente, hasta aquí nomás vamos a dejar este capítulo. Espero que os haya gustado muchísimo. Si estuvo largo el capítulo es porque me encantó, me encantó. Y espero que a ustedes también les haya encantado. Si les gustó, denle un me gustazo. Comenten a lo que os haya parecido interesante. Muy, muy interesante. ¿Qué pasará? ¿Podemos salvar a la familia de Kenny? ¿Lily? ¿Qué pasará con...? Bueno, ya su padre, hijo de su madre, que era un maldito gruñón y está muerto. Así que ya no nos puede molestar si estamos con Lily o no. Pobre Clementine. Pobre Doc. Pobre Doc. Doc, el hijo de Kenny. También. Bueno, no quiero alargarlo más porque si no se va a morar una eternidad subirse a YouTube. Así que muchas gracias y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.